¡Felicidades! En este momento ya has concluido tu módulo número 4. Conecto y rastreo con mi femenino. En ese módulo has encontrado dos videos. Primera parte, segunda parte, donde pudiste rastrear ¿Qué significa eso del femenino? ¿Cómo se equilibra con el masculino en cuanto a polaridades representadas a través de mamá y papá? Has tenido la oportunidad de conocer cuál es ese énfasis o esas características específicas de cada uno de esos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Además, esa práctica que te conecta con esa polaridad que estás rastreando, seas hombre o mujer. Asimismo, has podido reconocer cómo se da ese vínculo afectivo entre tú y tu mamá. Cuáles fueron esos inicios, qué aspectos marcan y cómo las creencias que has ido aprendiendo en casa pues son las que van indicándote cómo vivir, qué es adecuado, qué es inadecuado según esas características, según ese insumo que has recibido en casa y que a posterior pues se va a ir complementando o más bien ratificando a través de otros espacios como lo son la escuela, el colegio, la universidad y diferentes contextos hasta ese momento que llega la oportunidad de definir qué es lo que quieres creer, qué es lo que deseas para tu vida, a qué deseas enfocar o hacia dónde vas a dirigir esa energía pensamiento, esa energía emoción y por ende que vas a ir fortaleciendo para su manifestación teniendo muy presente que es fundamental unir ambas polaridades tanto la femenina como la masculina y en esa medida pues también vas a poder reconocer si ese lugar que ocupas en tu familia y esa función que vienes desempeñando es la adecuada o más bien si es la que te corresponde en el lugar que ocupas o si quizás estás entrando a usurpar otros espacios, otras funciones que le corresponden a otros integrantes de la familia por ende vas a descubrir, vas a tomar conciencia de cómo es que esa relación con mamá se da contigo a partir de esa posición y cómo además vas aprendiendo a respetar ese lugar y esa función de mamá en torno a todo lo que vas tomando conciencia ten muy presente a través de la constancia de la dedicación es cómo vas viendo los resultados en tu vida así que continúa con el siguiente módulo